Muy buenas a todo el mundo, aquí Mantozaste una vez más continuando con Pokémon Reloaded Parte 69, finalmente estamos en la jungla Arribamos en la parte pasada y había dicho, si la memoria no me falla Que me tenía que tomar un repelente para que no nos agarre algún Pokémon de tipo agua Que ya tenemos de sobra, diría yo Y de esa manera solo tengo Max Repelente Bueno, que le vamos a hacer Así podemos explorar un poco este lugar sin tener que capturar algo de agua Y tenemos chance de agarrar algo en otro lugar Has encontrado tres vallas guallas Y por acá que tenemos, un par de meluce, un par de ispero y un par de vallas guallas A todo esto, la Emerald Mapa no disponible, no tenemos mapa de la jungla Tampoco podemos volar por la jungla hasta que no consigas el mapa Ok, va a haber un Cyndaquil Si agarramos a Cyndaquil sería utilizable, pero no quiero tener algo de fuego Quiero algo de planta ¡Mirá, hay tronquitos! ¡Qué lindo! Quiero algo de agua, algo de rayo Quiero esa Pokébola, vamos a buscarla Tendríamos que tener a Glumpa Tampoco te olvides que Fer está por allá Has encontrado Zeta Grande, ¡bien! Necesito Zetas Grandes para poder enseñarle viejos movimientos a Pokémones Que los hayan olvidado, que los puedan aprender luego de evolucionar y eso Sería un golazo para nosotros Por abajo veo que hay piedras, así que no se debe poder ir a ningún lado Acá vamos a volver en algún otro momento Perfecto No te olvides que acá estaba Cyndaquil Cosa que una vez que hayamos capturado, atrapado, lo que sea que consigamos No nos olvidemos que está ahí Hola Manto, te doy la bienvenida a la jungla Para serte sincero, no es la primera vez que vengo Ya me lo imaginaba Hace tiempo unos científicos y yo estuvimos estudiando las propiedades electromagnéticas de la jungla Electromagnética, me gusta esa palabra porque implica que hay cosas electromagnéticas Lo que acabas de decir, estúpido Eléctricas y magnéticas, a lo mejor conseguimos algún Pokémon eléctrico al fin Descubrimos que tenía unos altos índices de electromagnetismo que impide a los Pokémon usar teletransporte Me cago En realidad en combate sí se puede usar Ah, menos mal Pero fuera del combate es imposible También estuvimos investigando a un gran... No, a un grupo de maleantes Un gran grupo de maleantes Conocido como el Team Requiem Pero no llegamos a ninguna conclusión y tuvimos que dejarlo El Team Requiem es el team de criminales particular de la región Star y de Pokémon Reloaded Así que no, no conocemos a ninguno de ellos A verás que el tipo que peleamos con en el barco ese tal... Rex Sea del Team Requiem Bueno, ya nos enteraremos Es posible que te encuentres con algún miembro Ten cuidado Por el momento debemos concentrarnos en encontrar a Virtu Hemos quedado con la agente Mara y el agente Johnson En pueblo Adara Adara Que han venido también en el barco Para repartirnos el trabajo de determinar su paradero Sí, nos encontramos con ellos en su camerino ¿Estás preparado para tu primera misión? ¡Vamos! ¡Qué bueno! Fer se une a nuestro party ¿Estaba ahí nomás, Mewtwo? ¿Qué onda? ¿Está todo prendido fuego o qué? ¿Se fue el carajo? Tranquilos, lo tenemos acorralado Nunca vas a acorralar a Mewtwo Él te acorrala a ti Al mismo llegar al pueblo Lo hemos interceptado entre estos árboles Está todo bajo control ¡Mentira! De eso nada Rápido, lanzado un ataque para inmovilizarlo Parasek Usa Spora No vas a lograr nada contra Mewtwo ¿Lo poseyó? ¡Lo manipuló! ¡Es como Babidi! Me está controlando Parasek Rápido Brawlite Usa lanzallamas ¿También? Se afanó los pokemoles ¡Crowling! Y se afanó a los agentes ¿A dónde estamos yendo a parar? Había algo más por allá Había algo con una capita Para romper cosas, Mewtwo ¿Estás bien, Manto? Solo un poco mareado No es nada Pensé que nos iban a mandar a cualquier lado en la jungla Y que íbamos a tener que encontrar nuestro camino de vuelta o algo así ¿Viste? Estaba bueno Mewtwo está fuera Sí, tengo que pararlo cuanto antes Mientras tanto, necesito que investigues Tenemos la certeza de que Mewtwo procede de esta isla Así que la respuesta debe estar aquí Hablo con cualquier persona que encuentres en la jungla Tenemos que saber por qué Mewtwo se comporta de esta manera En caso de que averigüe algo interesante Me das un toque Supongo que significa llamarlo por teléfono ¿Podrás hacerlo? Eso está hecho Confío en ti Y le mandaba toques por Messenger Puede que haya sido por el mareo Pero me ha parecido ver un segundo Mewtwo ¡Eh! Sí Sí Que lleva una capa Como el de las historietas El que está con Blaine Usa una capa Estaba por acá Yo lo vi Ahora no estamos por acá ¿Será que el Mewtwo que estamos viendo No es el verdadero Mewtwo? Y es un clon de Mewtwo Y hay dos Mewtus Y es Mewtwo 2 Ahora que conocemos lo peligroso que puede ser Mewtwo No nos confiaremos No te preocupes Si vienen por aquí Avisaremos al escuadrón Elite Eso Yo soy el escuadrón Elite Me tienen que avisar a mí Y me tienen que dar dinero Es increíble el poder de ese Mewtwo Nunca pensé que sería tan poderoso Ahora entiendo por qué han avisado al escuadrón Elite Hizo mierda una ciudad Vos no entendés lo que es eso Vení, vos Qué suerte he tenido He salido vivo de milagro Había salido de mi tienda cuando explotó Lo mejor de todo es que el seguro Me pagará todos los destrozos Creo que me tomaré un año sabático Y me iré de vacaciones muy lejos de aquí O sea que no podemos comprar nada acá Copado Pero para si te vas un año sabático Con lo del seguro Vas a estar gastando la plata que necesitas Para reponer y restaurar el shop Que acabas de perder, ¿no? ¿Hace falta que nos cubriamos acá? Creo que no Es increíble que un Pokémon legendario Haya estado rodeando un pueblo dada Siempre soy la última en enterarme de todo Me ha parecido ver un Caterpie en el bosque Silo No sé lo que dije Pero se movía tan deprisa Que no parecía un Caterpie normal Y corriente No he podido pillarlo Entonces no era un Caterpie Nueva especie Están apareciendo muchas cosas raras Me gustan Voy a curar a tus Pokémon Ay, qué bueno ¡Tilulilulilulil! Dame mis Pokémon A ver, sigamos investigando Pueblo Adara Hablaremos con este señor calvo Que se llama Chimo No puedo creer que Mewtwo Haya destruido la tienda Pokémon Ahora los entrenadores Tendremos que ir a comprar a Pueblo Welsen Menos mal que mi amigo de Ciudad Welsen Olvidó alguno de sus mapas de la jungla Así que podré ir más fácilmente ¿Me das un mapa? ¿Dónde tenés un mapa? Dame un mapa Este es un mapa Mata de la jungla Ahí está Ahí tenemos la jungla Hay un lugar con magma Parece por allá Copado Y la ruta se pierde Ok Esto de acá abajo Tengo el cursor Pueblo Jungla Debajo de nosotros Pueblo Adara Hacia el este Tenemos Pueblo Proción Por abajo Ruta 32 Río Perseo Ruta 33 Bosque Fugaz Bosque Fugaz Pensé que era un volcán Ruta 29 Ruta 29 29 Escuchaste bien Y Pueblo Regulo Con Parque Vital Y si vamos al oeste de Cueva Paleo Tenemos ruta 28 Pueblo Welsen Que es hasta donde nos acaban de decir que habrá que ir Ruta 27 Lo más al norte de todo es Isla Flecha Y esto verdecín Es el bosque Silvon Ok Podríamos ir a capturar algo en la ruta 26 Es bastante grande la ruta 26 Ok Vamos a tratar de capturar algo en la ruta 26 No hay muchos poques que podemos agarrar parece Calculo que de alguna manera nos van a hacer Si No podemos ir hacia el este Lo que era el pueblo Por Proción Proprotón Algo así Me suena a Porion Así que nada Vamos a ir por allá Ruta 26 Y tiene un arbolito Al que le están creciendo jitas A pesar de que fue cortado Estabas mirando para el otro lado ¿Qué estás haciendo entrenador Wayne Nazario? Cuando exploré toda la gran isla estelar Y necesitaba un reto mayor Y decidí explorar la jungla La jungla es un reto mayor que la isla estelar Si claro La isla estelar es de donde venimos nosotros Estaba pensando en lo que nos habían dicho Del archipiélago Algo así A ver Por Tortle Mientras no explotes Y hagas cosas extrañas Aunque haga llover Yo te voy a poner clorofila Te vas a quedar a matar Porque te voy a ver arruinado Todos tus poderes Y vos me los cagaste a mi Alucinante Vamos a hacer eso Una pelea de clima No somos dummy de One Piece Con el clima attack Así que Dejá de correr Y comete un saque Por favor Alba 37 Mira por mucha lluviecita que te pongas Cupocom Va a subir A 57 Se lo merece Después de lo que hizo En la última parte Su defensa 148 Es lo que me importa Cupocom Intenta aprender C de paso Aumenta la velocidad De los ataques Del usuario No está mal Correte cursor Porque me molesta Verte titilar ahí A ver Pero si lo fuese a poner ¿Qué sería? En lugar de rizo Algodón Me gusta más subirme En la defensa Así vas a un 3 niveles De defensa No te voy a enseñar C de paso Y me voy a quedar A evolucionar Yo sé que los entrenadores Guay Llegan a hacer esas cosas Cada tanto Pero bueno Ya que nos vino Con todo acuático Nos vamos a aprovechar De su debilidad Y Cupocom Va a seguir siendo la estrella Por lo menos Durante este combate Como no te moriste Te debió haber quedado Uno de vida En efecto 2700 puntos Se llevó Nuestro Maracactus Y no veo ningún ¡Ay honguitos! ¡Qué lindo! Me gusta la jungla Y no veo ningún Arbolín Ni nada para Ese es un Usted es un trucho Yo sé que me va a mandar Un Pokémon de tipo pájaro O algo así Así que te vamos a Contrarrestar Con Juan Topo No tengo nada Contra volador La verdad ¿Sabes qué podríamos hacer? Voy a poner A ver un momento Lo que estaba diciendo Es que no veo nada Donde capturar Bichines No veo pastos Lo que vamos a hacer Es venir acá Y le vamos a enseñar A Garompo Yo sé que tengo algo eléctrico Onda volteo O sea Cuida eléctrica Que nunca falla No es una super maravilla Pero sé que Garompo Lo puede aprender Así que se lo vamos a poner En el lugar De Puño drenaje Que es otra cosa Que le podemos enseñar Es una MT que tengo Así que Es una MT que tengo ¿Verdad? No me estoy mandando Lo de acá Creo que no Ahora es cuando buscamos Puño drenaje Y no lo encuentro Y me quiero pegar Un tiro en el dedo Bordo del pie izquierdo Siempre y cuando sea martes Este Puño Puño drenaje Acá estás Ok Si se lo queremos Reenseñar Si se lo queremos enseñar Vamos a pelear con él Con ornitóloga Sole ¿De dónde vienes? Yo te diré De dónde vengo Cuando te gane Y si yo te gano Y si yo te gano Te tengo que decir De dónde vengo yo Ok Chartofort ¿Qué? Creo que es una evolución Inexistente Va Ahora existe Este Justamente de Pokémon Relo de Escopado La evolución De cómo se llama El pajarito Ese creo que De 4 4 4 Una mezcla De cuarta Y 4 Este De la cuarta Generación Que tenía una notita Musical en la cabeza Y usted es Vetearro Es otra evolución Particular De De reloj Si no me equivoco Es la evolución De Spirro De Spirro Quiero decir Puede ser Copado Tenemos Pokémon Y aunque te cures Vas a ver Lo que te va a pasar Mientras no tengas Tu poder de volador Te agarró maldición Que onda Eso no me va a matar A mi cuando él se muera Una cosa así Se me asustan Esos estados Y esas cosas raras Ahí va Muy efectivo Calompo Si le matamos Otro más Mirá Farfetch A ver si me puedo subir Un poco al stack Tirándote con esto No Pero igual Te estamos haciendo daño Más que suficiente No Te me acerques Bueno De momento me voy a quedar Con este cosito eléctrico Porque necesitamos Un ataque de este tipo Estuve bastante inmenso Durante todo el resto del juego Que no se lo puse Estaba re contento Con el puño de arenaje Pero bueno No era Una obligación tenerlo Y cuando queramos Dependiendo de lo que veamos Que se nos viene encima Podemos cambiarle Ya que son MTs Esa es la ventaja De que no se pierdan 65 para Garompo Si seguís subiendo Tenés que tener 800 de vida Para que no te maten De un golpe Usted va a ser otro Hombre elite Y si vemos por acá abajo Calculo que llegamos A donde estaba El Sindacuil ¿Verdad? No disponible Ah claro Vi un mapa Pero no agarré El mapa Tenemos que encontrar La pokebolita De color verde Que sea el mapa Entrenador Guay Zafra Ponte el chandal Dinosaurio ¿Qué me decís? ¿Qué te pasa? Ahora te vamos A sacudir la cabeza Aunque tengas Un Kriketoon Que tiene cosas raras Kriketoon No tiene melodías Esas que te pueden matar Y todo eso Ya sé que estamos Tirando algo De tipo bicho Un bicho Y que no tiene Mucho sentido Pero dale Tira pequeñas telas Arañas Por el piso A ver Podríamos usar A Juantopo Podríamos usar A Peperino Creo que eran Dos Peperinos Sí Peperino Contra los insectos Le va a venir bien También tienen que subir niveles Mira Vas a pelear Contra Vidril ¿Qué te parece Pelear contra Vidril Peperino? Es acá 36 Con esto te podés Ir subiendo El ataque Así que lo que sea Que venga después De Vidril La va a ligar Efectivamente Tomá 53 La cosa Subítelo un poco más Con esto ¿Cuánto le das? No lo sabemos Porque no te puedo pegar Pero con esto 62 Se puso Violento El Peperino Con a Vibar Subió 58 Alucinante Que no me venga Megavozos Uy Otra Megavolución Correte No hago nada Contra Acero ¿No? Mucho que seas Insecto Acero debe contrarrestar Sí Solo te saco 16 Así que va a venir Juan Topo Y te va a hacer Papilla Esa es mi Suposición O de último Podría venir Malamba Mira Mira lo que te pasa Te pone 107 Lo hizo Mierda No le importó Nada Juan Topo Fue como que Que vino Un Mega Seiter Bueno Toma Un Fueguín Es como cuando Nos matan a nosotros De un golpe Se siente De esa manera Bosque Siluam Para Yo quiero capturar Algo En la ruta 26 Se acabó El efecto Reperente No Y no hay pastitos Entonces Sí, sí Voy a tener Que agarrar Algo Del agua Sí Mirá Ya caemos Acá Ahí está El Cyndaquil ¿Y qué hago? Agarro El Cyndaquil Bueno Peliver Ya tuvimos Así que no Es capturable Y no me preguntes ¿Por qué carajo Saqué a A Garumpo De la Pokébola Yo lo que quería Era hacer esto Así que Agarramos algo De agua O agarramos A Cyndaquil Pasa que de fuego Tenemos 3 pokémones Con Cyndaquil Van a ser 4 No sé Vamos a intentarlo ¿Con qué no te mato Cyndaquil? Con esto Un 24 Necesitamos un pokémón Que duerma Estaría bueno Tener algo de eso Va Debo tener Creo que por mango Tenía bostezo Pero Si lo pones crítico Uy casi Lo acabo matando Tirale uno de estos Esperemos que seas capturado Tenés Un 38 De chance No es tan poco Así que calculo Que en 11 pokébolas Vas a ser capturado Dale Tú puedes Tú puedes Bolín Perfecto Y tenía los dedos Corridos del lugar De razón Estaba tocando una tecla Que no era Cyndaquil Macho Que vas a llamar Este Tyron Cyndaquil Se protege Soltando llamas Por el lomo Cuando está enfadado Las llamas son fieras Pero si está cansado Solo consigue echar Algunas chispas Que no llegan a cuajar En una completa combustión Mirá vos Así que no sé Como es un pokémon especial Y nunca estamos usando Pokémones especiales Todavía no me decido Si queremos que sea O no usable Toca el 3 Y anda con Con Plump Ahí va Así que nada Calculo que El próximo salvaje Que nos aparezca Lo agarramos también Y como siempre Será tu trabajo Decidir Si es usable O no Lástima que no haya pastitos Será que no hay nada Para capturar en Acá ya estamos En Pueblo Adara Será que no hay nada Para capturar en la jungla En lo que son las rutas O solo será La ruta 26 Pero no Antes acá peleamos Contra un Krabby Y tenemos el agua O sea Si queremos capturar algo Tendría que haber Ahí va Otro Krabby más No Krabby Ya te tengo No eres capturable Me digo Que botón Era este Ahí va De hecho ¿Por qué no usamos Dulce Aroma? Porque no lo podemos Usar Dulce Aroma Por eso A ver si le puedo Enseñar Dulce Aroma Es el número 1 ¿No? La MT1 Es Dulce Aroma No Este en el transporte Manca Yo no tenía Dulce Aroma Si se lo había enseñado A A la difunta Ula Julma Giga Drenado Se lo vamos a poner Es el que le vamos a quitar Si encuentro Dulce Aroma Está en el 53 Era Un poco Es necesario Que aprendas Dulce Aroma Porque me encanta Dulce Aroma Y ahora vamos a ir a buscar De vuelta Donde está Giga Drenado Y lo vas a recuperar ¿Qué te parece Mi plan? Ahí va En lugar Dulce Aroma Perfecto Y ahora vamos a hacer las cosas De manera fácil Dulce Aroma Vamos a tener Un Golbat A menos que lo mate Con un tiro eléctrico Entonces no le dispares Con eléctrico Aunque con 41 No creo que sea Moira No 50 Perfecto Voy a poner Otro 50 más Y te voy a tirar Una Pokebola ¿Qué te parece? Chances 32 Calculo que con 10 Pokebolas Va a ser suficiente La última Podemos cambiar A una Ultra Bola Te voy a probar Una tercera Y si esta no te captura Cambiamos a las Ultra Bolas Ok Tú te lo has buscado Vas a estar dentro De un Pokeboli 30 Tengo la mierda Había comprado Tienes que configurar Con la B Ahí va A ver Se fue de 32 A 43 Bueno No está tan mal Capturate Capturate Bien ahí Ok Entonces tenemos Un Golbat Hembra Que evoluciona Crobat Y Crobat me gusta Así que ¿Qué nombre le podemos poner? Te vas a llamar Cor Man 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 No Ya había puesto algo con ansia Alien Cor Man La Suena muy choto Te llamas Cornelia Toma Listo A Golbat Le encanta Chuparle la sangre A los seres vivos Este Pokémon Es más activo En la oscuridad De la noche Es al caer La noche Cuando sale A revolotear Y a buscar Sangre fresca Es un asesino Es un vampiro Alguien que le diga algo Ahora vamos a descubrir Si se puede usar Dulce Aroma No En pedazos de la ruta Definitivamente no Así que vamos a curarnos El veneno Que tiene Garomp Aquí Garomp Garomp Estate Sano Y salvo Y hay Una casa Y esta casa También Entre las dos casas No Mira Acá no había entrado Esta isla Es muy peligrosa Si no tuviéramos A Machamp No podríamos Alejarnos mucho De Puebla Dara Pero si no Hay Pokémon salvajes Por la ruta ¿Por qué dicen Que es tan peligrosa? Debes ser un entrenador Muy poderoso Si tienes intención De explorar la jungla Machamp Únete a mi Pokedex Bueno vamos a mirar El mapín Porque tengo ganas Ok Por la longitud De la ruta Pensé que iban a ser más Más por lo que se ve En el gráfico Pensé que iba a ser Más larga la ruta Pero Es así Venimos por acá Y acá ya sube Una ruta chiquitita Y estamos en el bosque Si lo amo Que no ve un Pomo Bosque si lo amo Acá seguramente Vamos a capturar Alguna otra cosa En los bosques Aparecen Pokémones Aunque no sean El pasto Y Esta quien es Una dama Aromaflorrut ¿Es la primera vez Que vienes al bosque Si lo amo? Si Aromaflorrut No No me vengas Con Black Siempre me hacen lo mismo Siempre No Se detienen Nunca Te matan alguien Y después lo usan ellos Para gozarte Para hacerte sufrir Para que sepas Lo que has perdido Y recuerdes Los momentos En los que Este La vida has pasado bien Con ellos En los que Habían sido amigos Todos esos recuerdos Bonitos De los logros Que consiguieron juntos A ver Vamos a usar a Peperino Aquí dice el daño Ahí va Queremos que Peperino Suba niveles Sonflora Si no me equivoco Es uno de los Pokémon Más débiles Que existen No No a la altura De Ah no Débil sería Aquello de lo que evoluciona Que se llama Zunkan Puede ser La semillita Es una de las cosas Más débiles que hay Y como tal Su evolución Sunflora Si mal no recuerdo No es muy potente De los Pokémon Es planta Es medio flojol Aunque me gusta su diseño Me está simpaticón Y ahora me venís Con Mail Plume Yo me voy a seguir subiendo Un poquito el ataque Y te voy a disparar de lejos Porque si te pego A lo mejor Me enveneno Y no tengo ganas De ser envenenado No cuando te puedo pegar 47 a la distancia Por un golpe más Aroma Flor Vas a ser Derrotada Muchos de los que se han perdido En este bosque Jamás se les ha vuelto a ver Prefiero no adentrarme Mucho por si las moscas Ok Ahora me da un poco de miedo Yo hay un bicho mal Ese es el Caterpill Que nos mencionaban Que se escapa Si Y este individuo Requiem Cuervo Negro ¿Qué? Alto ahí No puedo dejarte pasar Espera Perteneces al Escuadrón Élite Yo soy un miembro Del Team Requiem Una organización Cuyos principios e ideales Chocan totalmente Con los del Escuadrón Élite Mi especialidad Son los Pokémon De tipo siniestro Verás como acabo contigo Me acabo de meter En un problema De mano Requiem Cuervo Negro Suena Que no es un Grunt Común Como los de los otros Team Suena un tipo importante Bueno Que tengo contra siniestro El ataque bicho de Garompo Y nada más Bueno Mientras me pegues 4 No me voy a preocupar Yo te voy a seguir tirando con esto Y Si nos suben los ataques Te vamos a usar Garompo Durante todo el combate Si nos suben los stats 19 Sigue sacando 19 Esos ataques no son muy efectivos Dale Garompo Te bancaste al alto mando Te bancaste al Gampeón Con G Era el Gampeón Ahí va Que no me tire ningún ataque De muerte instantánea Por favor Los Pokémon de tipo siniestro Tienen esas cosas Seguro Entonces los tipos siniestro Fantasma Psíquicos Y esas cosas raras Siempre tienen Ataques asesinos De alguna manera ¿No? ¿Con qué venís? Con Absol No lo está Mega evolucionando ¿Qué me pasa? ¿Para qué hablé? ¿Viste cuando abrís la boca Muy al pedo? Igual No le sirvió de mucho El Mega Absol Un Shiny Mirá Tiene un Al Capone Un Al Capone Shiny Tiene Te dije que usan Aquello que te matan Para hacerte sufrir Es su manera De debilitarte psicológicamente Creo que le pongo Uno o dos saques más Un saque más Y te vas a morir Pensé que iba a ser Bastante más jodido Garompo subió a 66 Si sigue subiendo niveles Va a pasar De las partes En las que vamos Más o menos Estamos en las 69 Ya 66 Tendré que informar A mis colegas Del Team Rekin Que tenemos Una nueva amenaza ¿Viste? Soy el escuadrón élite Soy groso Y por acá vimos Que había un bicho man Mirá Murgrow No te podemos llevar Porque Este Ya te hemos tenido Así que Te voy a Finiquitar Y la pregunta Es si nos queremos Tomar un repelente Para capturar Algo más adentro Creo que da igual ¿No? A ver Acá Nos va a convenir Poner a Pepperino de entrada Si es un Cazabicho Estricio He visto un ursar Incorreteando por aquí Pero de repente Se ha transformado En un Caterpie Eh Coso El bichito Que maté antes En la calle Victoria ¿Cómo se llama? Sorúa El zorrito Que se convierte En otros bichos A lo mejor Es uno de esos Menudo poder De transformación O quizás Segundito ¿Por qué me venís Con Weedle? Pobrecito Porque tenés Cinco Pokémon Si es un Weedle De 48 ¿Para qué entrenás Un Weedle Y lo llevas A nivel 48 Para envenenar A otros Pokémon ¿Por qué me venís Y todavía no me voy A curar El veneno Si no esto está En un Bueno, sí Mejor me lo curo Me venís con Metapod Yo me voy a tomar El Antidoto Tiene que estar Por acá arriba Antidoto Aquí no se nos queda Por la vida No me preocupo Porque por usar esto Y nos curamos Subirle mucho A la defensa Que a nosotros Poco nos importa Porque te estamos Atacando con Especial Y nos vamos a seguir Subiendo el ataque Y ataca con Especial ¿Qué te parece? Mira Sea lo que sea Que nos tire después Pepperino Va a llegar a 59 Y ya que el tipo Estaba mencionado En Usar Y mirá Como se le dilataron Las pupilas A ese Metapod ¿Qué se habrá fumado? Kakuna Voy a asumir Que lo que te queda Es este Se me fue el nombre Se me fue Butterfrey Y Y Y Vidril A ver Ahí viene Vidril Y te debe quedar Un Butterfrey Que es La manteca libre En español Nada que ver Subía 59 Pepperino Mira ahí Pepito Pepito lindo Y ahí está Todo lo que te habíamos Anticipado Te voy a poner Uno de estos Si te lo puedo Poner A ver Lo vamos a intentar Dale Tarde o temprano Te vas a morir Perfecto Pepperino Pómulo Sigue subiendo niveles Es un campeón Y por acá ¿Ve un Bolín Allá abajo? Sí Vi un Bolín Allá abajo Ursaring Bien Bien Me gusta Ursaring Y me acabo De subir al ataque Eso no sé Si va a ser Un problema No No le estamos Haciendo mucho Daño Quizá que son críticos Que le estamos pegando Que utilizó Camaradería ¿Qué es eso? Estamos pegando Todo crítico Con Pepperino Pero todo Todo Mierda Bueno Ursaring Vas a venir con nosotros 42 Sigue siendo Perfecto Lo has capturado Pepperino Se llevó algo de experiencia Ursaring Macho Te vas a llamar Beto ¿Por qué con mucha C? Listo Se llama Beto En los bosques Habitados por Ursaring Dicen que abundan Los arroyos Y árboles gigantes En los que guarda Su alimento Este Pokémon Se dedica todos los días A pasear Por el bosque Para buscar comida Y guardarla Mira ahí ¿Este Bolín ¿Qué es? ¿Una pepita? Bueno Pudimos haber tenido Muselift Pero creo que Prefiero al Ursaring Aunque es normal Y de normal Ya tenemos bastantes Haber tenido Muselift Hubiese tenido Otra planta En caso de que Suceda lo peor Con Cupocom Ok Si Hubiese preferido Muselift A la que lo piense La primera vez Que jugué El Pokémon Rubi Había atrapado Un Seed Que terminó Convirtiéndose En un Shiftry Y lo lleve Hasta el alto mando Y fue recopado Tenemos por allá Otra individua Contra la cual pelear Y de este lado ¿Qué hay? Uy sí El bosque Parece que es bastante grande Como no sé Cómo voy de tiempo Voy a ir dejando En este lugar Y para la próxima Continuaremos Explorando El bosque Siluam Y tratando de llegar Al próximo Este Al próximo pueblo Hasta entonces Nos estaremos viendo Y un saludo A todos ustedes Casi la cago Guardado Ahora sí Ahí se ven Un saludo Un saludo Un saludo